Al 8 de septiembre del 2020, enviarle una carta a la magistrada procuradora general Miriam Germán diciéndole que me ponía a disposición de la justicia para todo lo que la justicia requiriera de mí. Me da temor entrar a la computadora y buscar algún tema de interés en YouTube porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan. Este no es el caso de Gonzalo. Eso es simplemente un remanente del caso Hacienda. Una colita. Una colita que se está investigando el asfalto no explotado. No explotado. Aquí hay algo que se debe investigar. Y es el aeropuerto de Liguero cuando Gonzalo Cartillo era ministro de Obras Públicas. Esa gente no hacían aduanas. Señor, usted viajaba para que usted entienda es que lo que estamos diciendo y usted podía llevarse lo que usted quisiera y traer lo que usted quisiera y no le hacían aduanas. Que no nos hablen de que son serios. Díganos. En este caso nosotros no somos cabecillas, pero nosotros sí. Eso es lo que tienen que decir. Para que no nos vengan con esa. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí una vez más dándole las gracias a esos seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que le den a suscribirse ahí, que eso no le quitan ni le ponen. Y sin embargo a nosotros nos ayuda muchísimo. Y una sincera y de corazón a ese dominicano ausente. Y también a la gente de FJG Sportwear, la gente de la camisa Columbia, la gorra y eso. Miren, señores, anda un audio. Ustedes saben que del juicio se filtraron varios audios. Grabamos ya sobre uno que se filtró de José Ramón Peralta. Pero en el día de hoy vamos a tocar el de Gonzalo, que el que lo oye lo compra. Habla con una coherencia, un pausado, que tal tanto de todo. Bueno, señores, el que lo oye lo compra, la verdad. Pero él está obviando un sinnúmero de cosas que nosotros le vamos a ir desarrollando. Luego que veamos un video que le vamos a poner y el audio, para que ustedes lo oigan. Y luego nosotros vamos a hablar de eso, Espiro. Así es, señores. Hay un video de él saliendo de la prisión para su casa. De ahí del palacio, la cárcel del palacio de Ciudad Nueva. Donde se ve una persona que parece que tenga una pasarela. O sea, realmente... De cora, Piro. Sí, de cora y bien. Y tú, igual que cuando él estaba en campaña. Él se montó, parece, cuando él sale de audiencia y ve a la prensa. Él se monta en el mismo personaje que él estaba cuando estaba en campaña. Es lo mismo. Es exactamente igual. Como que no hay un problema. No hay problema, no hay problema. Y yo quiero decirle algo a la gente. Vamos a ponerle ese video, vamos a ponerle el audio, pero antes de eso. Este no es el caso de Gonzalo. No. Esto que Gonzalo ahora mismo, por lo que está siendo investigado y lo que le imputa el Ministerio Público, eso es simplemente un remanente del caso Hacienda. Una colita. Una colita. Y lo de José Ramón Peralta, que él fue parte, claro que sí, que recaudó el dinero, que muchísimos procedimientos se violaron, que investigaron jueza, que puso al J2 a investigar a la jueza Fáñi. Eso es grave. Y encontraron a un documento que emitió el que era superintendente del PLD, todavía en este gobierno, sobre la investigación que estaba haciéndole en su contra el PECA, Peralta, y él puede obstruir la investigación, es cierto, pero este no es el caso de él tampoco. No. Visita sorpresa, que eso viene por ahí. Tres veces el tamaño de este señor. Exacto. Entonces, ellos, tanto Peralta como Gonzalo, este no es el caso de ellos. Y Gonzalo, muy bonito que habla, pero luego de que ustedes escuchen el audio y lo vean desfilando por ahí, vamos a regresar y le vamos a decir qué es lo que a Gonzalo sí le tiene que preocupar, que no es esto. Y muchas otras cosas también que son, para que todos nosotros los dominicanos nos preocupemos, como también, yo lo voy a volver a repetir, señores, lo del financiamiento ilícito de campaña era una excusa de esta gente, esa gente, lo que iba a la campaña era un mínimo por ciento, esa gente estaban robando, como estaban robando los testigos que están por ahí, libres, gozándose de su dinero, que no lo entiendo, pero también ellos. Eso no era el 100% para el financiamiento ilícito de la campaña. Yo me atrevo a aportar que eso fuera un mínimo por ciento. Eso es así, señores. Chequen esto. Venimos para atrás para decirles lo que sí lo tienen que preocupar. Gonzalo, ¿cómo se siente? ¿Se siente agradecido? ¿No puede hablar, no puede hablar, Gonzalo? ¿Se siente agradecido en la justicia? ¿Cómo considera la justicia? Gonzalo, ¿cómo se siente? Un placer dirigirme a usted. Se le es muy breve. Soy Gonzalo Castillo Terrero, nacido en Barahona. Tengo mi padre y mi madre. Tengo una esposa, casado 38 años. Tengo tres hijos y tengo tres hermosos nietos. Hace 40 años inicié mi vida empresarial y he creado empresas que de alguna forma han sido exitosas. Y digo que de alguna forma han sido exitosas porque tengo créditos en la banca, en el sector financiero, por más de 5 mil millones de pesos. Y para que los bancos, para que el sistema financiero dominicano me preste tal cantidad de dinero, necesariamente tengo que tener empresas productivas que puedan pagar los intereses y la porción de capital. Y con una deuda tan grande, tengo que estar sometido obligatoriamente a niveles de auditoría muy rigurosos en los bancos, llegando a tres niveles. El nivel normal, el nivel superior y el nivel exterior, que es el nivel alto por una firma auditor externa, por ser... Durante mi desarrollo de vida empresarial, también he tenido el desarrollo de una vida política dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Fui nombrado Ministro de Obras Públicas el 16 de agosto del 2012 y renuncié el 31 de julio del 2019 con efectividad el 5 de agosto para tratar de buscar una candidatura presidencial por lo que era precandidato. El 6 de octubre gané la primaria del Partido de la Liberación Dominicana y me convertí en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. A raíz de que perdí las elecciones y con mi vocación democrática, con el 62% de los votos contados, reconocí una tendencia irrevertible o irreversible y hablé públicamente ante la prensa y reconocí la victoria del actual Presidente de la República y pedí que Dios le guiara para que el pueblo dominicano pudiera seguir los senderos de bienestar que veníamos consiguiendo dentro de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana donde el pueblo alcanzó niveles de bienestales muy positivos. A partir de ahí, de ese 5 de julio, domingo que perdí las elecciones, ataques despiadados contra mí iniciaron de inmediato. No se esperó la transición al nuevo gobierno del 16 de agosto. Eso me obligó al 8 de septiembre del 2020 enviarle una carta a la magistrada procuradora general Miriam Germán diciéndole que me ponía a disposición de la justicia para todo lo que la justicia requiriera de mí. Y desde entonces he estado sometido a ese ataque público que a veces que a veces me da temor entrar a la computadora y buscar algún tema de interés en YouTube porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan. Son mentiras de envergaduras indescriptibles. He salido dos veces del país en ese acto de tiempo y las dos veces le comuniqué a la doctora Laura Costa que pensaba salir del país en el avión que me iba a la hora que me iba y cuando regresaba. Y cuando regresaba le comunicaba el mismo día que había regresado. y lo hacía así para que ella comunicara al ministerio público mi salida del país porque estábamos enterados de que habían unas alertas puestas para un grupo de personas entre las que me encontraba yo. Y aquí he estado atendiendo siempre y enfrentando siempre mis responsabilidades. Yo creo que mi libertad no entorpece la continuación de la investigación del ministerio público. No creo que represente un peligro. Y concluyendo el día de hoy magistrada pido que Dios la ilumine para que usted haga la mejor justicia. la justicia divina que creo que cada uno de nosotros merecemos. Así que muchísimas gracias por sus atenciones y aquí estaremos siempre prestos para dar el frente y cumplir con nuestras responsabilidades. Muchas gracias. Ahí ustedes oyeron a un Gonzalo Castillo que es un santo es San Gonzalo del Castillo. No hay una coherencia y una pausa pero se fue el penco se fue el penco inclusive es completamente distante ese Gonzalo que estaba hablando a como se comportó durante toda la audiencia y todas las fotos y todos los videos que se filtraron mientras sucedía. Es como que le cambia la personalidad. Sí es algo increíble porque se oye una persona pausada una persona que tiene conciencia de lo que está pasando una persona coherente pero en la realidad cuando se desenvuelve con la prensa lo que parece es un payaso y una persona que está fuera de sí y yo quiero decir algo sobre lo que él dijo él dice primero que él se puso a disposición de Miriam Germán y que él le envió una carta y que ellos sabían todas las veces que él viajaba y que él entra a YouTube y él no puede ver YouTube porque se dicen cosas terribles de él y que le avisaba a su abogada Laura Cota cuando iba a salir del país y cuando regresaba para que le informaran a la procuraduría y que hay una persecución mire Gonzalo yo le voy a decir algo muy bonito para una reina de belleza esa cotorra pero aquí hay una realidad y es que usted está involucrado en muchísimos casos que no es solamente esto y podemos empezar desde el más sencillo hasta lo que entendemos más grave que son cosas que ni se hablan ni se han investigado y entendemos que se tienen que investigar pero por ejemplo el tema de aeroambulancia aeroambulancia todo el empleado público casi durante el gobierno de Danilo le contaban obligado a gente sin visa que nunca iban a montar una ambulancia de esa y era obligado a lo de cuentos entonces empezando por ahí nada más con eso usted se hace rico porque dice él no que nosotros manejamos dinero porque la banca no nos van a tenemos un crédito de 5 mil millones la nómina más grande la del estado pero claro que tiene que tener 5 mil millones de nómina si tú siendo ministro suplía al estado y míralo de aeroambulancia cuánto cuarto tú manejas yo no me atrevo ni a decir o sea si cualquiera es una línea de crédito y es un empresario exitoso cualquiera y como creció el idoso a él siendo gobierno pero ahora no está creciendo como creció cuando el pueblo ni antes de que fuera gobierno crecía estaba casi en quiebra que yo quería decir te pido y a ustedes que nos ven que nosotros debemos refrescar y sacar de ahí de la gaveta el gonzalazo para que la gente vean porque ahí sí nosotros tenemos todos los detalles con aeronave inversión y todo de lo que era el idoso a pido claro nosotros hicimos una investigación señores ese señor siendo ministro le suplía al estado alegremente porque primero lo de aeroambulancia y eso le está supliendo porque para tú ser una compañía aseguradora que el estado compre el servicio que tú brindas pague por eso tú ya eres suplidor del estado él era ministro de obra pública y tenía casi a toda la empresa del estado asegurado todo el empleado público asegurado con aeroambulancia aparte de eso Miniconsa que era una empresa de él de tecnología y computadora y los vuelos que se hacían eran aviones de él y muchos vuelos que hacía el estado eran aviones de el idosa también o sea eso era una componente señores el idosa que es un tema que vamos a tocarlo al final porque el idosa es más grave de lo que la gente cree mucho más grave pero lo de obra pública por ejemplo Ricardo el asfalto toda esa empresa que la manejaba él que ¿te acuerdas la denuncia que nosotros le hicimos de mall y de un grupo de constructoras que tenían una gran preferencia en obra pública pero no nada más eso la buena relación con Gonzalo Cataguido habló en su momento de eso y creo que no te dejes agarrar por la gripe toma saca grip que te ayuda con esa molestosa tos congestión nasal dolor de garganta y resfriado común así que revive naturalmente con saca grip disponible en República Dominicana y todo Nueva York Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos abierta en todo el territorio nacional con nueva sucursal en Puerto Plata con un descuento de 20% en compras en tienda y 10% en pedidos a domicilio si estás de visita por Europa o vives allá tienes que pasar por Casa del Mofongo en Rotterdam Holanda con una gastronomía variada y los mejores mofongos Casa del Mofongo que se está investigando el asfalto no ha explotado no ha explotado que no es nada malo de Jean Alain y que él en campaña con los cíndicos lo admite en un video y está ahí yo puedo atacar de preso por esto y eso fue hace un tiempo todavía él no era candidato y era ya él estaba enfriándose con todo el mundo sí dije que le estaba dando asfalto pero qué asfalto era que le estaba dando qué asfalto que le estaba dando y queremos decir algo el tema de lo de el idosa señores aquí hay algo que se debe investigar el aeropuerto y es el aeropuerto del Higuero cuando Gonzalo Cartillo era ministro de obra pública esa gente no hacían aduana ahí entraban y salían como ellos querían ahí no les revisaban el carro ni a él ni al hijo de él ni a su empleado ni a lo que ellos mandaran a nadie ahí no se hacía sin empleado ni nada señor usted viajaba para que usted entienda es que es lo que estamos diciendo y usted podía llevarse lo que usted quisiera y traer lo que usted quisiera y no le hacían aduana y que de hecho nosotros hemos obtenido información de que ahí claramente entraban y salían armas había vuelo a Haití sin registrarse con mucha frecuencia en pandemia en pandemia se sacaba mucho dinero y se entraba mucho dinero también y ese dinero y esas armas que se traían y que se sacaban por ese aeropuerto tiene que haber algún tipo de rastro porque está bien que no hacía aduana pero hay un rastro y eso se puede investigar y aparte de eso también señores ustedes saben el esquema que hay cosas que nos han dicho en campaña cómo se manejaban esa gente señores eso era mochila bulto de dinero en pesos y en dólares millones que Elidosa distribuía y utilizaban empleados de Elidosa oigan bien para dar los cuartos del Estado del Estado y distribuía ese dinero esto no es que Gonzalo mandó a pedir dinero esto es un casito de financiamiento de campaña en los cuartos ellos mismos los repartían ellos y el mismo Elidosa y el mismo Ministerio de Obras Públicas que manejaba Gonzalo y los empleados de él y miren para que ustedes entiendan la dimensión ellos tenían un uniforme y ellos se sacaron un carnet que parecía de una institución catrense lo del Idosa lo del Idosa lo empleado de él y habían tantas armas se entraban tantas armas que sus empleados tenían armas era como un ejército paramilitar que tenía con una potestad por arriba hasta de la misma uniformada porque lo paraban y se metían en problemas le daban el arma y el carnet que tú sacabas un carnet y eso era una componenda eso lo tenía que saber todo el mundo ellos sacaban ese carnet que parecía militar pero era de un empleado del Idosa había que dejarlo ir con lo que llevara con lo que llevara ahí adentro podía ser dinero o armas lo que sea y quizás ya esto son especulaciones yo no puedo afirmarlo ni nada pero si entraban a mi dinero ¿por qué no se movía droga? ¿por qué qué tanto viaje Haití era que se estaba dando también? eso te iba a decir en plena pandemia ninguna página dominicana se hizo eco o sea ninguna institución gubernamental pero hay una que le da seguimiento a lo que es el chavismo y el madurismo y en Twitter salían los vuelos frecuentes pero eso era todos los días habían vuelos con los aeropuertos cerrados supuestamente no estaba volando nadie ni de aquí ni de allá ni de ningún lado pero los vuelos del Idosa eran diarios entre República Dominicana Venezuela Cuba y eso era diario esa gente lo ponían con cartas de ruta número de avión número de vuelos y lo ponían todo señores eso ustedes lo pueden buscar porque está en Twitter y nunca se dijo nada la autoridad nada ni esta voz que mía eso a todas luces ilegal el tema de los cuartos que llevaban a la casita el tema de los cuartos que llevaban a la oficina de Gonzalo al GANSA 4 que ahí clavaban todo en el GANSA 4 ya ellos limpiaron obviamente pero ahí clavaban todo ese dinero después de que se repartía yo quiero que ustedes sepan que parte de ese dinero y del otro que se recaudaba porque a veces iban a la casita y ya había un saco de cuartos porque obviamente ese no era todo el dinero y eso lo dijeron los informantes lo dijeron los propios testigos entonces hay que decir algo ese dinero se repartía pero oigan como se repartía le voy a decir un método de lo que se repartía iba una camioneta por ejemplo de helidosa o de obra pública y buscaba esos cuartos se lo entregaban en una funda en una mochila en un bulto pero para explicarle cómo es recorrido tú iba y buscaba el dinero vamos a suponer tú trabajabas para Gonzalo a ti te pagaban 20 mil pesos te estaba llevando el diablo tú tenías que ir a buscar una mochila que tú sabías que tenía 20, 30 millones tenías que ir a buscar un bulto que sabías que tenía 50, 60 millones un bulto grande y tú ibas en la camioneta oigan el mecanismo tú ibas por ejemplo para un restaurante vamos a suponer un restaurante fino o para una bomba de gasolina y tú parqueabas la camioneta con lo bulto y lo dejabas atrás apagabas la camioneta dejabas la llave puesta o la ponías en un sitio donde ellos te daban la orden ponla ahí arriba dejabas la camioneta abandonada con el dinero te ibas venían buscabas la camioneta la llevaban cuando la tenían que llevar sacaban los cuartos y devolvían la camioneta y después la iban a buscar ese era el método uno de los tantos métodos uno de los tantos en lo cual ellos repartían esos cuartos y eso era bien frecuente y eso era frecuente en restaurante del altar Curnia del centro de la ciudad en bomba de gasolina en muchísimos sitios para que ustedes lo sepan pero te voy hablando de empleado de Gonzalo y también del ministerio de tanto de él como empresario privado como del ministerio de obra pública nosotros que no nos vengan a hablar de que ellos son serios que no nos hablen de que son serios díganos en este caso nosotros no somos cabecillas pero nosotros sí eso es lo que tienen que decir que no nos vengan con esa y que no es persecución política porque cómo va a ser persecución política cuando de 20 cuánto que hay que admitieron la culpabilidad más del 50% casi un 80% que han admitido la culpabilidad y que están colaborando y que están declarando eso es como cuando Danilo que Odebrecht en el mundo entero era culpable pero quiere un ejemplo modelo claro entonces no es persecución política eso es corrupción eso es corrupción que es verdad que hay trato mira Friso Mecina cercano Hipólito que uno no está de acuerdo es verdad en Madrid es verdad que uno no está de acuerdo con los tratos que se le han dado a los mimilos es verdad que uno no está de acuerdo pero no es persecución no eso no es persecución es que hicieron y están cayendo de atrás por lo que hicieron no fue que le armaron un expediente como ustedes armaban expediente pero veña raca vamos a ser honestos nosotros con nosotros mismos y ustedes con ustedes y ellos con ellos y toditos vamos a ser honestos con nosotros mismos ningún peledeita de eso aguanta una auditoría visual 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 el cambio de modo de vida propiedades estilo de vida gasto propiedades pertenencias no lo puede justificar ninguno y tú sabes lo que ellos han hecho toda su vida estar en el PLD y trabajar en el Estado ellos no han hecho más nada ellos volvieron empresarios con el dinero de nosotros todos los dominicanos después ellos tenían ya par de periodos en el gobierno tenían un capital entonces empezaron a ser empresarios con pocas excepciones porque habían excepciones por ejemplo de Andino del PLD tenía su constructor que la multiplicó por él el mismo José Ramón Peralta y varios pero de ahí lo multiplicaron con crece pero una burla aparte de que tampoco se han tocado los órganos de terror que ellos usaban como la DGI y también el tráfico de influencia que ellos utilizaban en el Estado para ellos poder monopolizar sectores como monopolizó Peralta el sector de los agroquímicos que acompañaba de tradición con cerca de 100 años como Felsan como muchísima la de Tutanaro como con la constructora que de Tutanaro eran muchas grandes señores esta gente abusaron de todas formas y tú que hablaste de la DGI alguien me dijo ¿cómo que no le han dado a Magín? porque hay mucha gente yo mismo no lo sé ese tigre hizo daño Magín lo vi en una entrevista en estos días digo yo mira como ese tigre habla tranquilo como que no hizo nada hay mucha gente el verdadero órgano de terror que fue víctima de Magín y mucha gente que su capital de trabajo y su esfuerzo se fue a pique a pique con esa gente porque ese tigre señores estamos hablando de gente hasta empresa grande y gente con cuartos que los jodían pero yo te estoy diciendo que era una componenda y también utilizaban como órgano de terror y te frisaban la cosa y te broma eran la DGA la DGI aduana aduana y la DGI eso era un mecanismo de terror del PLD que son cosas que hay que averiguar porque se entregaban fundas de cuartos que también la funda de cuartos es un elemento que está en todas instituciones públicas de todos estos entramados algunas que ni siquiera han salido y hay que estar investigando que bueno que tú dijiste eso porque oigan bien señores y todo lo de Donald esto es el caso Hacienda que tiene tres patas lo sabemos apropiación deuda pública y banca pero todos los otros ministerios tenían el mismo decreto recuerden que la reunión no fue nada más con Donald ahí estaban los otros ministerios había que buscar cuartos ahí segurito esto puede decir nombres por decirlo pero segurito turismo tenía que aportar salud pública también el otro también todo el mundo estaban en lo mismo educación amarante barré y después navarro señores esos eran todos los ministerios ustedes creen que nada más eran eso y Miguel ahí no pero son los viajes más caros la bolita del mundo entonces nosotros eso es lo que queremos decir en este programa que no se no vendan como santos digan no este no es el caso mío eso es lo que puedo decir pero uno sabe quién es quién aquí no se pueden burlar tanto de la gente y la vida es un boomerang la vida da vuelta ustedes creían que nunca iban a caer ahora miren cómo cayeron y aunque sea una prisión preventiva mira ese peralta tiene que estar yo creo que de todo de todo el quemado tiene que estar peralta el quemado tiene que estar peralta y usted sabe que usted se lo ganó investigando jueza y haciendo la inteligencia jueza investigando el propio ministerio público y en componenda con la misma superintendencia claro entonces nosotros no se nos vendan como santos señor y ese fue otro que quebró todo un sector el del ajo él tuvo un monopolio por muchísimo tiempo como también lo comodita y pero ese tipo controlaba los huarcos de grano y de cosas y ahora están sufriendo la consecuencia así que nada señor el día de hoy se lo dejamos aquí le damos la gracia a todas las personas que siguen este canal de youtube invitamos a que se suscriban a quienes les gusta este contenido y no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo hasta la próxima somos pueblo media somos pueblo rd